Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Agus Estrella. En este video vamos a continuar con el repaso de logros de Double Dragon 2 de Revenge. Pero antes, te sugiero que te suscribas a mi canal. Más del 90% de las vistas que tengo son de personas que no están suscritas. Si te suscribes a mi me ayudas mucho para hacer crecer este canal y así traerte más y mejor contenido. Bien amigos, en el primer video vimos cómo obtener todos los demás logros y solamente nos quedaron estos cuatro, que es completar todos los logros que tiene el juego y pasar los tres modos de dificultad de la historia. En este video solamente vamos a pasar la dificultad de Super Master porque en esa dificultad pasamos completo el juego. El juego consta de nueve niveles y por ejemplo si hacemos el de Practice pasaríamos nada más tres misiones. Si hacemos el de Warrior solamente pasaríamos ocho misiones. Cabe destacar que hay que hacerlas todas porque aunque nos pasemos el Supreme Master que es todo el juego completo, que serían nueve misiones, esto no nos va a contar para los demás logros. Es decir que aunque pasemos el Supreme Master no nos va a dar el logro de Revenge in Progress ni tampoco nos va a dar el de We Made It This Far. Así que tenemos que pasarnos todas las dificultades. Recuerden que pues la más fácil es Practice, que pasamos nada más las primeras tres misiones y luego tenemos que pasar el modo de Warrior, que serían solamente pasadas las primeras ocho misiones. Una vez que se hayan pasado la historia o que hayan completado todos los logros, el logro de Completion no les va a votar hasta que reinicien el juego. Ténganlo en cuenta, no se desesperen y se vayan a enojar. Nada más hay que cerrar el juego y volverlo a iniciar. Si quieres saber cómo se desbloquean todos los demás logros de este juego, aquí te dejo una tarjeta o en la descripción puedes ir a ver el link para ir a ver la primera parte de este repaso de logros. Bien amigos, vamos a comenzar. Esta partida la haremos de dos jugadores y quiero agradecer a Ochiha de Cero que me ayudó a pasar este juego. También les comento que si ustedes no tienen a nadie que les pueda ayudar pueden empezar la partida de dos jugadores y con el primer jugador pueden darle unos golpes y eliminar al segundo jugador para así tener tres vidas más. Para ello tienen que escoger aquí, como está en la pantalla, dos Play B ya que en esta opción del juego podemos dañar a nuestro compañero. Si seleccionamos otra opción no podremos golpear a nuestro compañero. ¿Para qué queremos golpear a nuestro compañero? Pues fácil, como les comentaba. Si no tienen a nadie que les pueda ayudar pueden poner ese modo de dos jugadores y seleccionan el dos Play B y empiezan a golpear al segundo jugador y cada vez que maten al segundo jugador a ustedes se les va a aumentar una vida. Esto también lo podemos aprovechar para tener vidas infinitas. Yo me acuerdo que durante la partida lo hicimos ya al llegar al Palacio de Cristal De todas maneras este juego es muy fácil porque podemos guardar el juego en tiempo real en cualquier parte de la partida Es como el inglés se llamaría Save State y de esa manera se vuelve muy fácil porque podemos volver prácticamente al momento exacto donde hicimos el guardado. Ahí vieron que si se cruza el segundo jugador pues lo podemos golpear. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no estarnos bajando la vida. Y para hacer el truco de las vidas infinitas tenemos que golpear a nuestro compañero pero para matarlo pero no de esa manera porque si lo tiramos al precipicio no nos va a contar no se nos va a agregar la vida como vieron. Tenemos que matar a nuestro compañero pero con nuestros puños o nuestras patadas y de esa manera sí que nos va a contar la vida que le quitemos a nuestro hermano. Y así podemos por ejemplo ahí le quitamos una vida a nuestro compañero y él ahora nos puede golpear para recuperar esa vida que le quitamos de esa manera pues podemos hacer tener vidas infinitas es decir que si nos queda un cuadrito por ejemplo al jugador 2 si le quedara un cuadrito y tuviera 3 vidas y nosotros también tenemos 3 vidas pues lo golpeamos para matarlo porque ya nada más le queda un cuadrito le quitamos ese cuadrito y nosotros tendríamos el jugador 1 tendría 4 vidas y ahora el jugador 2 como lo matamos pues nada más tendría 2 entonces el segundo jugador nos puede matar a nosotros con sus golpes y ya le habríamos devuelto la vida ¿por qué digo que tiene vidas infinitas? bueno pues porque cuando matamos a un compañero él reaparece pero con toda con toda su vida esto nos puede servir mucho ya este cuando avancemos en la historia por ejemplo este este truco lo aplicamos ya cuando llegamos a la misión 8 que creo que es el palacio de cristal y antes de enfrentarnos a los a nuestros clones o a nuestros gemelos malvados utilizamos utilizamos esa técnica para rellenarnos la vida y de esa manera pues este no llegar tan tan golpeados a esa parte bueno este voy a explicar los golpes utilizamos el botón A y el B en Xbox para golpear ya sea con un golpe o con una patada tenemos que estar atentos hacia donde miramos si miramos a la izquierda y presionamos el botón A vamos a dar un golpe y de igual manera si miramos a la izquierda y presionamos el botón B vamos a dar una patada pero hacia atrás de nosotros y si giramos hacia la derecha estamos viendo hacia la derecha con el botón B vamos a dar un puñetazo y con el botón A vamos a dar una patada hacia atrás es un poquito lioso para quienes no hayan jugado nunca este juego pero con la práctica ya pueden dominarlo también tenemos otros movimientos que es el uppercut cuando estamos haciendo un combo como que los enemigos se que se agachan como si les diéramos un gancho al hígado así como que se agachan y ese es el mismo este instante donde le podemos conectar un uppercut si seguimos este pegándole con con los puños o también nos podemos acercar a ellos y los podemos agarrar si seguimos presionando el botón de puño le vamos a hacer este unos rodillazos y si presionamos hacia arriba con el botón de patada le vamos a hacer una upper kick o sea una patada que lo va a aventar por los aires y si presionamos hacia atrás de nosotros o hacia adelante no me acuerdo muy bien y presionamos el botón de puño lo vamos a arrojar por los aires bueno aquí llegamos a la misión 2 ese rodillazo se hace justo cuando estamos este cayendo de un brinco o justo justo cuando nos levantamos si es que nos tiran cuando estemos en la animación que estamos poniendo como este como si estuviéramos arrodillados tenemos que hacer hacia adelante la palanca más los dos botones que serían A y B presionados al mismo tiempo esto lo podemos hacer también con el botón RB que sería como como apretar los dos botones A y B y con RB pues nos ahorra estar ahí apretando el el A y el B aquí hay que tener mucho cuidado hay que regresarse de inmediato porque ahí nos empieza a disparar el helicóptero y aquí sobre esa digamos este el tubo que utilizamos por escalera aquí podríamos hacer otro movimiento que es este brincar y cuando estemos en la parte más alta de nuestro brinco cuando estemos en la parte más alta que hay que apretar el botón RB o el botón A y B al mismo tiempo para hacer como un reguilete y de esa forma cuando vienen bajando los enemigos pues los podemos tirar bueno ahí este bajan bajan enemigos son fáciles de eliminar porque vienen como bajando por este tubo y ahora ya avanzamos acuérdense siempre que podemos guardar la partida en cualquier momento en cualquier instante y vayan haciéndolo para que no los sorprendan y no los maten ahí lo agarramos vieron que con la patada quedamos hacia atrás los enemigos se encorvan y podemos ir a agarrarlos y hacerles este ya sea unos rodillazos una upper kick o aventarlos de esta manera presionando el botón de puño acuérdense que los botones cambian porque si estamos mirando hacia la izquierda el botón A es para dar puñetazos y si estamos mirando hacia la derecha el botón B es el que va a fugir como como golpe este como puñetazo bueno ahí le hicimos esa patada anteriormente o el rodillazo ese que hicimos volar al ninja morado ese movimiento hace mucho daño entonces si lo pueden dominar este sería muy bueno porque les baja mucha vida a los enemigos bueno aquí no hemos guardado ya voy a guardar y aquí hay que tener cuidado con la puerta porque se abre y nos caemos al vacío si estamos cerca de ella otra otro tip que podemos hacer es acercarnos así para que se caigan los enemigos incluso nos podemos ir al ladito de la puerta hasta la derecha obviamente tenemos que dejar presionada la palanca hacia la derecha dejarla presionada hacia la derecha porque si no nos vamos a caer y de esa forma podemos tirar a los a los enemigos ahí ya se cayó otro era bien en estos este super musculosos ya me acuerdo que les decían mongoles ahí guardamos nuevamente y ahí ya se cayó ese enemigo volvemos a guardar por si las dudas viene este y yo le quería dar ahí un rodillazo pero no me salió y ya pasamos el nivel 3 que aquí se terminará el juego si lo estamos jugando en el modo practice ahora vendría el nivel 4 recuerden que lo estamos pasando en super master que es este el modo donde pasamos nueve misiones también acuérdense que si pasamos este modo primero este no nos va a contar para los otros dos modos que dan dos logros más así es que tenemos que pasarlo también en el en el nivel de practice y el nivel warrior ahí volvemos a guardar no se preocupen ustedes este pueden guardar las veces que sea nada más que tengan mucha precaución no vayan a guardar donde ya este la partida ya esté muy comprometida y les queden pocas vidas o ya este de plano ya les quede muy este muy poquita salud y sea más difícil este pasar esa parte donde guardar volvemos a guardar en esta parte no hay que brincar para nada porque hay unos pinchos que se encuentran ya lo vieron porque por qué razón hay que brincar ahí le damos unos rodillazos a a este tipo también como vieron después de levantarnos inmediatamente podemos dar un uppercut y ahora viene esta parte que es muy difícil y ya vieron este que si nos pegan una vez nos van a pegar otra vez por segunda ocasión y aquí es donde perdemos este mucha salud entonces les recomiendo que ya cuando terminen aquí con estos enemigos hagan un guardado no como nosotros bueno creo que ahí nos fue mejor porque eliminamos rápidamente a esos dos enemigos ahora sigue este mongol como le llamaban antes no sé por qué le llamaban así pero se ve que está bastante bien nutrido ahí con esteroides y ahora sí guardamos porque esta parte es muy difícil y además si nos pegan una vez nos pueden bajar mucha vida hay que venirse lento vamos a volver a guardar hay que pasar pero no de esa manera tampoco así hay que ir poco a poco tenemos que practicar avanzamos poquito y nos detenemos exactamente así guardamos que ya pasó uno ahora sería mi turno con mucho cuidado mejor que pase uno por uno a ver ahí pasamos sí pase Uchiha primero bien lo hemos conseguido y ya guardamos ahora seguimos avanzando y por donde está como ese hueco en el techo van a bajar los enemigos hay hay que tener mucho cuidado con esas granadas porque si no le damos a los enemigos le podemos dar a nuestro compañero volvemos a guardar y ahora vienen unos enemigos que tienen también este un arma que es un cuchillo tenemos que tener cuidado como vieron ahí este no le dimos a a los enemigos creo que cuando se están como agachados cuando es el momento de agarrarlos este no no les da ningún arma arrojadiza entonces hay que tener cuidados si no le queremos hacer daño a nuestro compañero este lanzamos el cuchillo hacia otra dirección y como vieron pues aquí tampoco podemos brincar aquí nos está partiendo la grisma ese mongolf pero ya lo agarramos entre los dos y ya hemos pasado aquí es muy importante este que guarden antes de cruzar esa puerta porque miren como como están estas este como caminos como si fuera una caminadora porque no me acuerdo como se llaman entonces volvemos a cargar la parte anterior cuidado con los cuchillos jajajaja jajaja bueno la agarramos entre los dos y es más fácil y ahora si hay que guardar antes de entrar a esa puerta porque tiene como trampa tiene esa especie de caminos que jajaja que avanzan vamos a cargar otra vez la partida acuérdense de poner bien este si quieren guardar este tienen que poner en save y si tienen que cargar tienen que poner en load no vayan a querer salvar y pongan en load o no vayan a querer cargar y pongan save cuídense mucho de no hacer eso y ya hemos llegado al nivel 5 el jefe final de aquí es como una como un tractor y de ahí van a salir varios enemigos ahí podemos agarrar ese látigo lo mal es que nos los quitan volvemos a guardar y aquí tenemos que bajar ahí hay un enemigo toma ese uppercut también se puede hacer este justo cuando estamos en la animación de que estamos poniendo una rodilla en el piso ahí apretamos el botón de puño y hace ese uppercut acuérdense de dar los golpes rápidamente porque si no nos pueden contraatacar y volvemos a guardar no se cansen de hacer eso y ahora viene esta parte donde tenemos que saltar y hay que tener mucho cuidado porque si no nos no recuerdo que que nos maten creo que te quitan energía ahí estaba volvemos a cargar digo a salvar perdón a guardar acuérdense de que brincamos presionando los dos botones que sería el A y el B o si presionamos el RB harían la función de presionar dos veces el botón bueno más bien presionar el botón A y B al mismo tiempo volvemos a guardar no se cansen de de hacer eso nos vamos para arriba cuidado con esas dinamitas este no estallan al momento en que caen al piso sino que se mocos ahí me dio este no estallan al momento en que en que impactan con el suelo se tardan unos segundos en estallar ahí vieron que mataron a Ochiha lo arrojaron por la por el precipicio hay que tener mucho cuidado con esos mongoles ahí voy yo a hacer este hacer esta parte y ahí hice el rodillazo esto cuando uno se para esa patada es la que les decía del reguilete ahí viene Ochiha y lo está dando unas patadas voladoras ya lo hemos eliminado y volvemos a guardar esas patadas de reguilete se hacen saltando y cuando lleguemos al punto más alto de nuestro salto apretamos los dos botones que es B y el botón A o podemos apretar también el botón RB bueno y aquí nos salen estos ninjas con palos ya los hemos encargado de ellos y ahora toca brincar y que no nos pegue esa como ese fuego que sale de esos escapes bueno Chica es un pro porque ya subió aunque le pegó un escape aquí también nos podríamos bajar y subirnos como a la plataforma a la oruga esa que tiene el color anaranjado y estar ahí y los enemigos van a bajar y van a subir a esa plataforma anaranjada pero nosotros como vamos a estar ahí las podemos pegar esa sería una un tip bueno aquí nos echamos este jaja este mongol pero no hay que pegarle al compañero ya lo hemos eliminado y hemos completado el nivel 5 ahora vamos a la misión 6 que sería la mansión del terror que miedo que miedo volvemos a guardar evidentemente es ya como una obligación y hay que tener mucho cuidado con ese fuego que cae de las lámparas y también hay que tener este mucho cuidado con las plataformas tenemos que ir brincando las una por una y ahí se desesperó chija y se se mató cierto tengan este mucho cuidado con los saltos porque como ven este nuestros personajes no saltan mucho y una vez que saltamos no podemos controlar nuestro nuestra dirección aquí es donde más vidas más tiempo este consumimos para pasarla porque si no estamos acostumbrados nos va a ahí volvemos a guardar nos va a tomar mucho tiempo de cualquier manera pues tómense todo el tiempo no se vayan a desesperar ahí esperamos a que se ponga ahí la la plataforma y ahora oye que te pasa me estaba pegando chija este ahora nos vimos a esta a esta plataforma avanzamos tantito y nos regresamos aquí como somos dos pues es más fácil pasar esta esta parte porque nada más nos ponemos aquí en la en la parte ya sea en la izquierda o la derecha y empezamos a dar golpes como los enemigos van a intentar brincar hacia nosotros se van a comer todos los golpes que estemos dando estamos jugando a dos jugadores hay que tener precaución de no estar ni tan pegados a la izquierda ni tan pegados a la derecha porque hay veces que se pueden llegar a saltar y entonces este ahí se nos complicaría un poquito ya vieron que ese si llegó a llegar a la plataforma donde estamos parados entonces este tengan cuidado con eso y ya nada más este faltarían estos ninjas que traen palos pero como ven cuando intentan brincar los recibimos con un puñetazo ese si puedo brincar hay que tener este cuidado vienen otro otros más otros dos más también es que le podemos dar patadas como hace un chija ahí seguimos este dando golpes yo me quedé así como trabado nada más para que por si sale otro enemigo pero ya no sale ahora hay que avanzar volvemos a guardar nuevamente van a salir más plataformas y aquí es muy importante recorrer la pantalla ahí se iba a matar otra vez este ojija aquí tenemos que de igual manera que lo hicimos antes esperar a que aparezcan las plataformas y brincar de una en una ahí nos matan este volvemos a cargar nuestro save y aquí avanzamos este recuerden hacer los saves en las partes este digamos más óptimas por ejemplo aquí volvemos a a guardar para no empezar desde atrás y aquí más o menos las plataformas van cambiando al mismo tiempo la primera la segunda la tercera este tiene más o menos el mismo retardo en aparecer y la que tarda en aparecer un poquito más sería la cuarta y la quinta como vieron este se tardó más la la cuarta entonces este hay que medir bien los saltos y ahí me falló y me pataron así que volvemos a cargar bueno voy a hacer un corte porque no más no damos una hasta que logre pasar esas plataformas de esta manera se pasan hay que tener mucho timing para brincar en el momento adecuado para llegar a las plataformas y de esta manera ya pasar ese nivel ahora volvemos a guardar aquí ya me puedo meter yo como este esta puerta o este pasillo y ya nada más quedaría que Uchiha pasara esta parte de las plataformas después de mil años lo conseguimos bueno llegamos a la misión 7 la el cuarto trampa aquí también va a ser este muy importante manejar nuestros saltos a la perfección y aquí hay que tener este cuidado hay que como se dice hay que saber en qué lugar brincar para por ejemplo aquí en estas este digamos orugas hay que saltar en un lugar específico para que la siguiente oruga no nos tire porque como están avanzando ya sea hacia adelante o hacia atrás es muy importante donde vamos a caer aquí caemos y inmediatamente nos tendríamos que hacer hacia la izquierda ahora Ochiha de cero nos va a enseñar cómo ahí cuando caemos a esa plataforma nos hacemos a la izquierda y volvemos a brincar en la siguiente ahora ya nada más tengo que llegar yo jajaja y vamos a avanzar el vídeo mejor porque si no nos vamos a tardar mucho ahí este logro llegar volvemos a salvar y ahora llegamos a este nivel donde se va cayendo al piso y abajo hay unos pinchos hay que tener cuidado de que no nos hagan una patada voladora o un golpe que nos aviente fuera de esta plataforma nos encontramos al jefe del primer nivel recuerden que si llegan a pasar un nivel y tienen muy poca vida en el siguiente nivel les van a subir toda su energía le pegué sin querer a Ochiha estos enemigos no se caen a menos que les peguemos y ya hasta ahí llega la plataforma y creo que ya no avanza más y ahora también llegamos como a otro cuarto trampa y aquí hay unos engranes que también tenemos que medir mucho nuestros saltos y también están estos como pinchos que vuelan entonces tenemos que tener cuidado a la hora de brincar y que los engranes no se muevan porque puede pasar esto o también a la hora que estemos en el aire puede darnos ese pincho que anda ahí volando como ya lo vieron me pezaron con el pincho entonces este volvemos a cargar y me vuelve a pegar el pincho y vuelve se vuelve a morir este mochija ahora vamos a volver a cargar como guardamos exactamente ahí donde se va hacia arriba ese pico nos tenemos que hacer inmediatamente a la izquierda y como vieron ahora ya llegué yo a esta parte de la escalera aquí hay que tener también mucho cuidado porque como vieron me volvió a pegar ese pico y ahora hay que tener mucho cuidado ahí se volvió a matar uchiha volvemos a cargar esa parte que ya habíamos guardado cuando estaba yo en la escalera ahora vamos a volver a guardar ya que los dos pasamos esa parte aquí hay que tener cuidado porque otra vez me vuelve a pegar el pico tengo que esperar y cuando ese engrane que está por la escalera deje de moverse tenemos que bueno más bien que esté a punto de dejar de moverse tenemos que brincar o dejarnos caer hacia el engrane y brincar ahora sí lo voy a pasar ahí cuando esté a punto de quedarse inmóvil brincamos no importa si está en movimiento tiene que ser justo antes que se quede inmóvil ese engrane ahí guardamos ahora brincamos este esta parte y aquí este como ya se estaba moviendo ese engrane tuve que brincar de nuevo y ya guardamos aquí ya nada más falta que pase Uchiha ahí le faltó este le faltó poquito para que se dejara de mover ese engrane acuérdense que tiene que ser justo antes de que se deje de mover a ver si no se vuelve a matar bueno también pueden hacer eso que hizo Uchiha no se como lo logró pero hizo como un rodillazo y eso le ayudó para no caerse y ya llegó con ese rodillazo nuevamente llegamos a este cuarto donde se va cayendo el piso hay que tener mucho cuidado con esas dinamitas también de que no nos vayan a arrojar a los bichos o que nos den un golpe que nos haga volar por los aires hay casi y me muero por la dinamita mejor la aventamos lejos de aquí y va a salir creo que sale un mongol o un tipo con esteroides bueno no con esteroides sino que se toman los esteroides ahí yo no puedo acercarme porque si no me pegaría Uchiha o yo le pegaría a él ya nos estamos quedando sin sin piso pero afortunadamente creo que nada más llega hasta ahí la caída del piso pero volvemos a guardar aquí ya está un poco más tranquilo ahora nos repartimos a los enemigos para que no esté tan pesado y ya esta zona es mucho más fácil sin embargo es este tenga cuidado de que no se estén aventando entre ustedes cuchillos y ya nada más quedaría esperar a que viniera el tipo que se mete anabólicos y tienen que tener mucho cuidado ahí en este en estos niveles porque si nos vamos hasta abajo nos caemos parece que estamos sobre una plataforma o algo así porque si seguimos haciéndonos hacia abajo nos vamos a caer y vamos a perder una vida así que tenganlo en cuenta para que no se les vaya no les vaya a pasar como a mí hacia abajo y como no hay tope o sea hay como una parte donde te caes pues este me quitaron una vida y tuvimos que volver a recargar el punto más bien el save para no perder ninguna vida bueno vamos a adelantar porque perdimos mucho tiempo con mi caída al final salen estos este como ninjas con palos entonces este estos enemigos no suben las escaleras así que no podemos quedarnos arriba y aquí salen estos tipos de patalón azul creo que tienen unos boxers en sus manos ahí le gané la patada voladora y ahora sale este tipo super musculoso y creo que a este le podemos hacer una una jugada que nos dejamos caer y le pegamos ahí con el con el uppercut boom otra vez y así es más fácil este eliminarlo pero como ahí está en la en la parte donde estaba la escalera uno no puede brincar hacia abajo ahí me pegó porque no estaba suficientemente cerca vamos a guardar bueno creo que ya no podemos este aplicar esa esa treta a o si es que tiene que estar en un este en un lugar muy específico porque como ven este no bajamos pegados ahí a la pared donde están las las escaleras bien ahora vamos a la misión 8 ahí como el palacio de cristal aunque en realidad esta misión se llama este double illusion bueno empezamos mal ahí dándole un golpe a chica jaja aquí avanzamos poco a poco nos encontramos a varios ninjas con balos que bonita manera de ganarle la patada en el aire aquí viene otro y ahí le conecto un overcut ahí ahora ya no pude y van a salir todavía más enemigos también aquí tienen que tener cuidado de no bajar este por la pantalla porque como ven hay picos abajo de todas maneras cualquier este si nos hacemos hacia abajo y nos caemos es muerte instantánea ahora seguimos con estos tipos de pantalón azul ahí vieron que bonito rodillazo lo quería volver a aplicar pero ya no ahora sí como ven les baja mucho su salud hay que tener mucho cuidado cuando nos bajemos por la escalera de no caernos porque si nos caemos a la hora de querer bajar la escalera perdemos una vida ahora viene este tipo con pantalón así como militar y ahí creo que no está pudiendo con el mochiha entonces vamos a aplicar la de rodearlo pero chicha me está dando unas patadas voladoras y ya se cayó chicha tiene que tener mucho cuidado de no bajarse por el en este nivel porque se pueden caer muy fácilmente aquí volvemos a aplicar este la misma pero no funciona hay chicha estaba dando las patadas a otro lado tengo mucho cuidado de cuando estén junto a su compañero ahora viene otro musculoso vamos a guardar de una vez que tal si nos caemos o pasa algo ahora aquí hay que surtirlo creo que viene otro que patadota se la vuelve a aplicar aquí me recibe con una con un agarre ya se está pasando mucho no toma vieron cuánta vida le le bajé dimos apenas unos golpes y con ese rodillazo este lo eliminamos aquí viene un punto muy importante que sería el de enfrentar a estos ninjas pero una vez que acabemos con todos estos ninjas morados vamos a enfrentar digamos como a nuestro reflejo reflejo malvado y oscuro porque todos tenemos este tenemos nuestra parte mala y bueno aquí antes de avanzar le digo a Ochiha que vamos a rellenarnos nuestra vida ahí como ven yo le estoy pegando y le quité una vida pero ya tiene toda su energía entonces ahora él me va a pegar para que yo le devuelva la vida o más bien él me quite la vida que yo le robé y así de esa manera pues este llegar con toda nuestra energía y tener este todas nuestras vidas y de esta manera pues llegar mejor a a enfrentar a los niños morados y al al jefe ahora sí guardamos ya que estamos todos este todos este rellenos de salud y tenemos tres vidas como si no hubiera pasado nada como si acabamos de empezar el nivel y ahora sí vamos a empezar a a a pelear contra estos ninjas este azules no este morados y ahí yo intento darle unos rodillazos a ese ninja pero no sé qué pasa y no no logro impactarle ahí la rodilla en su cara en su rostro y bueno aquí seguimos este peleando contra estos otra forma o un tip que les quiero que hagan es irse hasta arriba hasta arriba del nivel porque ahí digamos que llegamos a un tope y en ese tope va a ser más fácil este tener en la misma línea a estos ninjas y poder este pegarles porque necesitamos en una línea un poquito arriba o un poquito abajo de la línea en que ellos están pues no les vamos a pegar y aquí salen varios este ninjas morados pero como ven como no estamos en la misma línea yo no le puedo pegar se acercó chica y le dio una patada sin querer ahí perfecto ahí lo tenemos rodeado y ahora empezamos ya con los jefes que sería como nuestra ilusión o como nuestra parte mala la verdad no sé este mucho de la historia pero son como nuestros clones ellos también pueden dar este los mismos golpes que nosotros damos los rodillazos el salto ese que tenemos este con la patada giratoria el uppercut la la las patadas esas que son este hacia atrás de nosotros y hay que tener mucho cuidado porque tienen una habilidad extra ya vieron ese aduke que nos lanzaron esa bola de energía y también este tienen la como la habilidad de desaparecer y volver a aparecer pero como si nos como si nos este invadieran nuestro cuerpo y de esa manera nos hacen daño ahí seguimos peleando y ahí cuando se desaparecen hay que moverse para evitar esto de que nos este de que entren a nuestro cuerpo y nos hagan daño ya maté yo a uno ahora seguiría este ya lo hemos matado y ahora si sigue el jefe final el que tiene ahí secuestrada a marion o marion y aquí es importante que el jugador que tenga menos vidas o el que ustedes decidan se acerque a marion y de esta manera va a ganar dos vidas más y aquí ya enfrentamos este a este jefe final si jugamos en la dificultad que se llama warrior este jefe no sale y terminaríamos ahí nada más eliminando a nuestro a nuestras ilusiones pero como estamos aquí en la dificultad de supreme master pues si nos enfrentamos a este jefe que en realidad no es muy difícil ahí ya lo agarró pochija yo pensé que ya lo había trabado pero en realidad como nada más es uno entre dos está muy fácil ahí desaparece tengan mucho cuidado porque aunque desaparece todavía nos puede pegar y ahora cambiamos de escenario vean cuántos golpes me dio y ahí este lamentablemente le pego chija y lo mato pero creo que fue mejor porque así me dio una vida extra y ya estamos parejos ahí chija lo está lo está surtiendo de golpes ahí por fin me sale la patada giratoria y ya hemos acabado con él y también hemos conseguido el logro que se llama revenge and a miracle y bien amigos hemos llegado al final de otro video más acuérdense acuérdense de que este modo es el supreme masters si han seguido esta guía solamente les quedarían por terminar tres logros como está explicado al principio de este video faltarían los logros que serían revenge in a progress que lo desbloquearían si juegan el nivel que se llama practice en ese nivel nada más hay que pasar las tres primeras misiones para conseguirlo y también faltarían dos logros más que serían we made it this far ese logro lo completarían al pasar el modo warrior que sería pasar las primeras ocho misiones y ya para terminar una vez que hayan obtenido todos los logros tienen que cerrar y volver a iniciar el juego para que les dé el último logro que es completion y bien amigos yo me despido muchas gracias por ver este video sobre todo si te chutaste todo todo el video por completo yo me despido recuerda que si este contenido te gustó deja tu like suscríbete si no lo estás activa la campanita compártelo con tus amigos yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente video hasta luego adiós